Soldado eterno de mi corriente Hombres curtidos por los pebreros son los primeros que van a dar Dejando el surco de hombres y celos que enriquece a mi litoral Manos callosa, hombre de campo, tiene un encanto particular En las cordonas de una guitarra, cuando acompaña su soledad Lucha tu lucha, piel correntina, por un arado y hachacera Ejemplo eterno, buena argentina, por el progreso y la libertad Manos callosa, hombre de campo, tiene un encanto particular En las cordonas de una guitarra, cuando acompaña su soledad Lucha tu lucha, piel correntina, por un arado y hachacera Ejemplo eterno, buena argentina, por el progreso y la libertad Lucha tu lucha, piel correntina, por un arado y hachacera Lucha tu lucha, piel correntina, por un arado y hachacera Lucha tu lucha, piel correntina, por un arado y hachacera Lucha tu lucha, piel correntina, por un arado y hachacera Música Música Es Zambateac, mi costan luques, amigo Música 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 Escuche señores míos, escuche le contaré Música 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 Yo no puedo estar sin ti, necesito de tu amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor que me juraste, en mi mente se grabó Hace mucho que te busco y no te puedo encontrar, ansio tenerte en mis brazos, para volverte a besar Música 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 Te imaginas lo que sufro por tu amor, que me ha dejado, hoy ausente de mi lado, todos tristes hay dolor Como quiere que te olvides, como quiere que te olvides, si a tu lado fui feliz, ven te pido amada mía, yo sin ti no se vivir Música 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 Yo no puedo estar sin ti, necesito de tu amor, ese amor, ese amor que me juraste, en mi mente se grabó Hace mucho que te busco y no te puedo encontrar, ansio tenerte en mis brazos, para volverte a besar Música Música Te imaginas lo que sufro por tu amor, que me ha dejado, hoy ausente de mi lado, todo es tristes hay dolor Como quiere que te olvides, si a tu lado fui feliz, ven te pido amada mía, yo sin ti no se vivir Música 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 Cuanta tristeza hay en tus ojos, verde esmeralda Música Cuando te dije que no vendría ya junto a ti, me respondiste muy dignamente que no me amaba, pero sabía que no intentaste hacerme feliz Música Música Luego te fuiste serenamente majestuosa, pero una herida se fue sangrada en tu corazón Música 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 Se estaba gritando que te perdí No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no